La idea no es ir corriendo a la bandera al principio, ¿vale? O sea, no es... Voy a llegar corriendo. O sea, intentar conseguirla tomando posición poco a poco. Creo que es lo mejor. Si no, al final vas a aparecer aquí en el orillo... La bandera me da igual, pero era por ti. Me matará mil veces, me eliminará mil veces. Entonces, con que seamos dos, si nos separamos unos 20 metros, les vamos a quitar cobertura a ellos. O sea, si ponen una posición, pero tú lo atacas por dos sitios a diferentes ángulos, entonces van a tener mucho más difícil que nosotros. Entonces, si queremos la ventaja de distancia, los suyos ir un poco, uno... O sea, más o menos desde arriba. Y un poco abiertos y con eso tenemos una ventaja. O sea, aquí no es... Porque aquí, allí no... Hombre, te puedes quedar aquí dos tíos y empezar a pegar tiros para que no se acerquen. Es una opción. Porque así otro grupo sube desde arriba y sigue subiendo. Desde arriba un poco... Vale. ¡Ahora ya! Oye, nosotros somos la bandera roja, ¿eh? ¡ shoots, ¡Ahora ya! ¡Oye, nosotros somos la bandera roja-rayos! ¡Ah, las que翻ізamos! ¡Cá season, chamba! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!